¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que no hay duda Gonzalo de que se trata de un jugador al que hay que tomar en cuenta y me parece perfecto que José del Solar lo llame a la selección porque con esta habilidad, con este juego que estamos viendo me parece que no puede darse el lujo de no que quiera convocarlo y verlo en acción Así es, un jugador de mitad de cancha, un enganche, un turdo de 25 años Avin, pero sobre todo Eric, yo destaco la potencia que tiene encarador, va siempre para adelante Es un jugador de pocos goles, es verdad pero inicia muchas acciones y evita las marcas con esa potencia de piernas que para mí necesita un jugador en esa posición de la cancha Reserva cómo encara siempre, ¿no? Una virtud siempre para un volante creativo Ahí está, Merino, este peruano que juega en Atromitos de Grecia Turdo cerrado, ¿no? Es muy águila Es muy hábil y potente a la vez Hábiles hay muchos, Eric, potentes hay pocos Pero este conjuga las dos cosas Claro Ahora hay una, me parece que supongo que hay que llamar Ese es contra el olimpiaco de Rivaldo Contra el equipo más poderoso de Eze Así es A ver, un jugador que por lo general busca la gambeta pero tiene también muy buenos pases A ver, ¿qué hace acá? Ahí está, se saca, va para el fondo Siempre encarando, ¿no? Buscando por ahí el desequilibrio en la sociedad Es un jugador que siente el fútbol y lo plasma como le gusta Con habilidad, con irreverencia Y con esa potencia Ahora, un jugador, Gonzalo A un delantero y a un volante Por lo general hay que medirlo Al delantero por cantidad de goles Y al volante por cantidad de pasos y goles Asistencias, exactamente Él tiene algunos goles Creo que marcó tres o cuatro en la liga Pero sobre todo impresiona la potencia física que tiene Yo creo que esto tiene que ver con su partida Muy joven, de niño, se fue a Europa Formación física europea La preparación física europea es diferente, ¿no? Hay imágenes donde se puede apreciar El volumen de los cuadrices y las piernas en realidad Que es donde nace la potencia del jugador Un jugador que imita mucho a Diego Armando Maradona Lo imita, ¿no? No estamos comparando ni mucho menos Pero por ejemplo, mira aquí Una muy buena habilitación A ver aquí Trata siempre de ir un poco por la izquierda Como les gustan los zurdos, ¿no? Para estirar la diagonal y quedar con la cancha mucho más abierta Una buena habilitación aquí También en cada delantero que tiene ese equipo Observe aquí el pase encortada Por lo general los delanteros superados, ¿no? ¿Ves? Siempre viene a recoger un poco a tres cuartos de cancha Y va limpiando un poco el terreno Para dejar bien posicionados a los compañeros Otra vez La impresión que me da Gonzalo es que Es un tipo de encarador, ¿no? Y con potencia física Eso queda claro en el video La postal que te deja Merino es un jugador hábil Potente Un jugador con mucha, digamos, fantasía Le gusta mucho Tiene debilidad por la fantasía Me gustaría saber cómo anda también el tema del pase largo De la habilitación de pase largo También para el hecho de saber manejar los tiempos del equipo De acuerdo Eso lo vamos a ver cuando Cuando lo vayan a ver partidos completos In situ o en la selección Creo que hay que llamarlos, no hay ninguna duda Mira, Erick, mira, mira aquí como por la banda que no es la de su pie Va y va encarando A él le conviene más jugar por esa banda Claro, siempre a los turos por ahí con habilidad Le gusta partir de esa zona Arrancó con la 16 y terminó jugando con la 10 Terminó jugando con la 10 Exactamente Ahora, tuvo algunos años que son menos inciertos, ¿no? Que no se sabe por qué no iba a consolidarse con todo Tiene 25 años Es un jugador ya maduro, ¿no? En su momento fue convocado a la selección Sub-21 España O sea, estamos hablando de palabras mayores Mira, mira, mira aquí, mira el fijo del chat Mira la potencia que tiene Es un jugador potente Y eso es importantísimo Ahora, algunos me dirán Con delanteros Con delanteros como Farfán, Pizarro De repente, este puede ser el hombre que nos pueda servir Este es un video, es referencial Pero evidentemente es un jugador para tomar en cuenta De que va a servir De que hay que llamar El Checho No hay duda No hay duda de que es un jugador que sirve Eso me queda claro por el video Ahora, me encantaría verlo en el tema que mencionaba, ¿no? Quiero verlo en un partido completo Quiero verlo manejando al equipo él Mira, mira aquí, por ejemplo Aquí vemos un jugador individual Estamos viendo un jugador individual Mira En lo individual destaca Pero hay que ver cómo juega en función de equipo Eso es lo que quiero ver Y eso lo vamos a ver en la cancha A los asistentes No hay forma de verlo en un video Mira aquí, por ejemplo Atención con eso también Aquí sale, limpia la cancha Y tac, toca para irse Y pica junto con el volante, ¿no? Observe este pase de rabón Un jugador con cosas muy interesantes No en el cemitorio Claro que sí Pero te da pistas para Mira aquí A partir de una potencia física Está para pelear pelotas Y para un poco sortear A ver, ahí le perdió En los sistemas de defensa Observa aquí, a ver Trata de resolver rápido Y el pase La descarga para el compañero Que la manda para cualquier lado, ¿no? Aquí, por ejemplo La típica del volante Reparte una La vuelve a pedir La vuelve a sacar Dámela de nuevo Ahí salgo Y toco O sea Conoce más o menos Los secretos del puesto Un puesto tan difícil En el fútbol de hoy, ¿no? Y tiene una gambeta rápida, ¿no? Repito Individualmente Es un jugador Fantasista Es un jugador Individualista También Oye, yo realmente Me quedé sorprendido Por la aparición De un peruano Con esta característica Sí, pero No sobra, ¿no? No, no sé si De ese talento Hay un 10 en el Perú Creo que no lo hay No, lo que pasa es que Erick, tenemos Tenemos delanteros Pero nos están faltando Volantes creativos Y volantes de recuperación También Recuerdo, recuerdo O sea, hay posiciones En la selección Actual Es tan faltoso Al momento de jugar Merino O sea, es Emplea tanto la gambeta Y dejen ridículo a los rivales Que terminen reaccionando Como en la última jugada Claro, ahí Lo terminaron empujando Ahora, Merino no Merino no pasará Desapercibido nunca Es un jugador que La jugada siempre las adorna Y como tú decías Tiene unos delanteros horrorosos A ver, aquí por ejemplo Va Como tú dices Individualista Con el cuerpo Es un tipo fuerte ¿No? Sí, sí Un tipo bien armado Físicamente Aquí llega al fondo Corrió casi 50 metros El pase gol Y un tanto Del concurso De la cronista Ahora, quiero ponerme En la tabla ¿Por qué no juega El equipo más grande? Eso es una de las cosas Que evidentemente Por algo debe ser Claro que sí Eso es lo que me decía Por ejemplo El técnico de la selección peruana Ahí por ejemplo Una buena habilitación Ahora, de que sirve No tengo dudas Que va a servir Llamarlo es No llamarlo Sería un error Capital Creo que tenemos que verlo Con la selección No, no llamarlo Pero ir a verlo Ir a verlo ¿Cómo lo vas a llamar? Lo tienes que llamar Bueno Aquí por ejemplo Te das cuenta Mira Te das cuenta El volumen De las piernas Que tiene Mira Aquí parece un físico Culturista En Perú no te puede Dar el lujo De dejar de llamar A un jugador Que juega en iglesia Y actúa de esta forma Como merino Que estamos viendo Sin que esto sea definitivo Tampoco puede dejar De llamar Al chico básquet Por ejemplo Pero claro Aquí tenemos Más referencia Una muy buena Una muy buena Habilitación Para dejar solo Al delantero Y este solo Tiene que definir En el mano a mano Un buen cambio De juego A ver Aquí tenemos otra Pasa uno La tira Pasa otro Un jugador Con mucha potencia Y que tiene El juego muy vertical Ahí Otra vez Ahora Al puesto A este puesto Hay que darle competencia Porque por ahora El 10 de Perú Se llama Marino Hay que darle competencia Al equipo O sea ponerle un jugador Que le pelee El puesto a Marino ¿De acuerdo? Claro que sí Y este chico Me parece que no Está para pelear No nos cobran Por lo menos a priori En Europa No tenemos un solo jugador En esta posición No es el único Prácticamente Y ahora Marino No van a bases Bases Es cierto El chico de Suecia Que está En la Liga Z Pero que no tenemos Lamentablemente imágenes Si las tuviese No es que vos sabes La referencia Es que tienes que llamarlo Si actúa en la primera edición De Suecia En el equipo más importante Y está pensado Llamarlo a la selección De Suecia También tienes que llamarlo acá Así es Me parece que no hay que Revisar muchos videos Solamente por una cuestión De criterio Simplemente Erick Teníamos este material Y queríamos compartirlo Con la gente de fútbol En América Que le gusta el fútbol Con este video Lo vendes a Al Barcelona